Gracias por ver el video. ¿Qué es la importancia de este gran museo que hace Allende? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, bueno, esta casa que es donde nació y creció Ignacio de Allende, fue echa un museo en el año de 1980. Para los festejos del Bicentenario se restauró el museo para convertirlo en un museo de sitio, para mostrar cómo era la casa en la que vivía y sobre todo para rescatar la persona de Ignacio de Allende. La historia que se nos ha contado por lo general, pues siempre ha puesto a Hidalgo como el ideario del levantamiento de la independencia. Y la figura de Ignacio de Allende ha sido un poco marginada. Y aquí lo que explicamos en el museo es que Ignacio de Allende fue de los principales promotores. Él fue el que estuvo promoviendo aquí las juntas secretas y las juntas de conspiración que prepararon todo el levantamiento. De hecho, San Miguel de Allende fue una de las juntas de las más grandes. Había cerca de 30 personajes de San Miguel de Allende los que participaban en estas juntas. Y bueno, cuando ya se une al movimiento Ignacio de Allende y se hace el levantamiento, él siempre tenía muy claro los ideales y lo que se estaba buscando, que era la independencia del gobierno de España. O sea, no tanto que México se independizara, sino más bien ser un gobierno autónomo, que la Nueva España fuera un gobierno autónomo. Y bueno, en todo el trayecto que siguen, tanto Hidalgo como Allende, aquí se muestra y se puede ver en el museo, pues como en todo este trayecto tuvieron muchas diferencias, sobre todo porque Allende era el que tenía como más claro los principios que buscaban y era como un... tenía una formación militar y eso le permitió ser un mejor estratega. A diferencia de Hidalgo, que Hidalgo pues sí lo convirtió más en una lucha social y a la vez pues de alguna manera empezó a tener unas transformaciones en su persona porque de hecho llegaron a tener tantas diferencias que hay escritos, hay documentos que dicen que Allende en un momento de desesperación trató de envenenar a Hidalgo porque ya estaba como desquiciado y eso lo podemos ver pues en las matanzas que se dieron ahí en la Alhóndiga de Granaditas cuando se fueron a la Alhóndiga. En fin, o sea, aquí van a poder ver pues todo este tipo de cosas de Allende que se conocen poco y que yo creo que es importante que la gente conozca. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a la directora de la Casa Museo de Allende, la licenciada Patricia Guerra Valleja. Muchísimas gracias por esta gran explicación que es importante dentro de nuestra historia y de rescate de esta gran figura que fue don Ignacio Allende. Gracias a ti. Gracias. Bueno, seguimos transmitiendo por Amigos de Nero TV desde San Miguel Allende, Guanajuato. Gracias. Gracias.